Música 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 Seguí bailando fuerte ahí. Ya acabó. Saludos internacionales a todos aquí. Estamos en el Parque Libertad. Siempre todos nuestros amigos. Siempre todas las tardes venimos. Le damos saludos a todas las personas. También a los que graban. Y hacen pues... Ahí va mi tía. ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Eléctrico! ¡Eléctrico! ¡Ven! 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 ¡Sal! ¡Ven, papá! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ven, poquillo! ¡No se ve! ¡Ven, afecha! y i 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 Guatee, Guatee, brabaca. quita no le hagas caso a nadie previamente requiere bastante Stay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!